Hola, hola amigos sazoneros, aquí estamos con otro video más. En esta ocasión vamos a hacer una nueva receta, pero primeramente desearles un feliz año a todas las personas y vamos a hacer unos sándwiches de chancho como se hace en Ecuador, aprovechando que a mí me ha sobrado el hornado de lo que hice la noche vieja. Y entonces aquí tenemos estos deliciosos sándwiches, vamos a ver los ingredientes para hacer el pan. Por aquí tengo los ingredientes, pensaba que estaba grabando y ya estaba empezando a hacer. Pero bueno, yo les dejo en la cajita de información lo que he puesto primeramente aquí. Y aquí tengo la harina, tengo margarina, en esta ocasión voy a hacer con margarina porque no tengo mantequilla. Tengo la sal, el azúcar que ya lo he puesto aquí, tengo los huevos y la levadura también que ya le he puesto y el agua. Entonces vamos a seguir, miren, vamos a seguir poniendo los huevos. Vamos a seguir poniendo los huevos aquí. Esto es una masita muy rápido de los panes enrollados, como les digo, pues siempre vamos mejorando. Miren, entonces aquí, como es un tiro de harina, yo primeramente le hago con la mano para que luego no me salpique mucho la masa porque la harina sabe salpecar un montón cuando le pongo pues así, suelta. Entonces le hago con la mano, al ser mucha cantidad, entonces pues le primeramente le hago de esta manera. Le echo la sal en la harina y entonces ahora pues le voy revolviendo y miren, y le vamos poniendo. Voy a intentar hacer una masa que sea pues sin amasar para que no tengan problema de la máquina de amasar. Entonces miren, yo aquí le hago primeramente con la mano porque como les digo, al hacerle con la, con la máquina, pues se me salpica toda la harina. Entonces yo intento primeramente ponerle, así mezclarle con la mano y luego le llevo a la máquina. Y como les digo, pues el agua siempre uno se va mirando, poquito a poco hay que ir poniendo la cantidad que yo aquí, por ejemplo, la medida que es, le he echado menos 30 mililitros hasta ponerle al batidor para luego saber si tengo que aumentarle más agua o no le tengo que aumentar más agua. Miren, entonces yo aquí pues ya le mezclo todo desde el fondo porque siempre es pues para que se mezcle todo. Entonces ahora pues no le voy a poner más agua hasta llevarlo a mezclar. Siempre el agua hay que ir echando, cuando es al final ya poquito a poco sea en batidor o sea en la mano hay que ir echando poquito a poco para que no se nos pase de agua y quede en la medida justa. Después de 10 minutos de amasado vamos a ver cómo está la masa, si ya está lista para que, para sacarle. Vamos a poner un poquito de aceite en mi dedo para hacer la prueba de la membrana que dicen. Miren, miren, vamos a coger un trozo de harina, de harina, perdón, vamos a coger un trozo de masa, miren, tiene que ser que se haga así, vean. Entonces esta masa ya está lista y ahora la voy a quitar. Una vez que ya lo tengo, miren, ya le quito y entonces ahora le voy a poner aquí también un poquito de aceite en esta fuentecita para que no se pegue y le vamos a dejar reposar un poquito. Miren, entonces ahora pues le voy a cambiar. Me saco. Todo muy bien, miren, entonces ahora ya le dejo, le voy a poner papel til. La masa está súper, súper elástica, miren. Tiene que quedar así y entonces ahora le voy a dejar reposar. Entonces ahora le tapo y le voy a llevar a un lugar calientito. Como afuera está haciendo un poquito de sol, le voy a sacar un poquito a ver si le dejo reposar ahí un rato. Y por aquí tenemos la masita, en mi caso ha tardado una hora y media y así es como está la masa. Esto le voy a poner un poquito de harina. Y entonces ahora pues, vean, se ha pegado porque no le he echado mucho aceite, vean. Hermosa la masa, eh. Se ha quedado súper, súper hermosísima. Entonces ahora le vamos a vaciar aquí, vean cómo está la masita. Súper, súper divina. Entonces ahora, le voy a quitar un poco el aire. Entonces ahora le voy a partir. Vamos a hacerle mitad porque esto lo vamos a trabajar de diferente manera. Miren, vamos a hacer, voy a ver una bandeja. Miren, yo le voy a ir extendiendo y poniéndole aquí. Cómo les digo, esto es de diferente manera. Entonces las bolitas las vamos a hacer. Miren, vamos a hacer grandecillas. Yo creo que así. Miren, así. Bolitas así. Y entonces ahora las vamos a. Hacer también bolitas para dejarlas descansar un poquito. Vamos a ponerle igual aquí. Para que se quede. Miren, entonces ahora le hago también estas bolitas así. Y ya está la junto con esta y le hago la bolita. Está un poquito más grande. Pero bueno, no pasa nada porque esto. Dos, cuatro, seis y ocho. Lo importante es que salgan parejitas. Vean. Vean, ahí está. Entonces ahora le voy a volver a tapar. Pero necesito ponerle en una bandejita porque luego necesito el espacio aquí. Miren, le voy a poner aquí. Le voy a poner un poquito de harina. Que luego pues vamos a ir necesitando. Solo un ratito nomás, unos cinco minutitos. Le dejamos aquí tapadito y empezamos a estirar la masa. Y para que salga más crocantito los panes, miren, voy a mezclar maicena con harina. Ya le he mezclado aquí la maicena con la harina. Miren, miren, y entonces ahora vamos a ir estirando las masas. Miren. Entonces ahora le voy a poner aquí y vamos a ir estirando las masas. O sea, las bolitas. O sea, las bolitas. Vamos a ir haciendo. Tengo que hacerlas cuadradas, no redondas. Cuadradas. Que mi bolillo tan chiquitico. Y entonces ahora le voy a poner en la bandeja. Miren, aquí. Así. Como les he dicho, yo lo estoy haciendo cuadrado. Pero para hacer, por ejemplo, los cachitos. O los... Este, lo tenemos que hacer en redondo. Y así sale ya mejor... Mejor el... Ya redondito y todo. Entonces aquí le vamos a ir echando la mantequilla. O sea, esto es margarina. Porque como les digo, no tengo mantequilla aquí en mi casa. Entonces lo vamos a hacer con... Margarina. Yo creo que se ve así aquí. Y así. Mejor que haber echado una... Con un pincelto creo. entonces ahora le voy a echar voy a hacer la otra la otra masa, le voy a limpiar las manos la misma manera hacemos esta también así vean lo vamos a estirar así y así hacemos todo la masa pues aquí miren ya hemos terminado de hacer las tiritas vean entonces ahora le voy a dejar reposar un poquito le voy a tapar con el trapo para dejarlo reposar y ahí lo dejo reposar pero antes le voy a poner una bolsa plástica debajo miren le vamos a poner una bolsita plástica para que que esté esté más rápida así y ahora le podemos dar y ahora pues ya volvemos bueno y ahora vamos a ver cómo está la masa miren está hermosita ha pasado le he dejado 25 minutitos y ya está más manejable miren entonces ahora vamos a sacarlo de aquí y miren ahora lo que voy a hacer es ponerle al fondo por la parte de arriba para irle estirando al hacerle el pancito voy a ponerme de este lado de acá yo creo que ahí se ve mejorcito así no necesitamos ni rodillo porque la masa está suavecita vean miren ahí miren así entonces ahora voy a buscar un cortapizza bueno entonces ahora miren yo lo voy a hacer pues así grandecitos porque como quiero para los sándwiches necesito que sean grandecitos los panes vean así porque así miren yo le voy tirando de aquí vamos tirando y no se nos rompe tanto la masa vean así ya dependiendo el corte que queramos miren le vamos haciendo los pancitos vean porque estos son los enrollados pero claro son enrollados a mi manera que yo les enseño súper fácil para las personas pues que quieran hacer pancito y que no puedan estos panes miren cada vez hacemos súper súper más o sea súper rápido miren grandecitos les hago yo súper grandecitos pues para que no haya problema que con un pan tengamos suficiente a la hora de comernos miren entonces ahora vamos a seguir enrollando miren así como les digo eso ya va al gusto de cada persona el porte del pan que queramos y así vamos haciendo con todo miren y por aquí ya tenemos las matas de pan vean han salido 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 pancitos porque son grandes son grandes para hacer los sándwiches bien hechecitos aquí si tenemos que dejarles doblar el tamaño para meterles al horno entonces lo que voy a hacer es taparles con la misma bolsita plástica que tenía yo aquí vean así y encima les vamos a poner la toalla o sea el trapito del paño de cocina vean ahora ya ha bajado un poquito más la temperatura no está como la mañana que estaba bastante solecito pero bueno le voy a dejar como no tengo prisa le voy a dejar pues todo el tiempo que haga falta hasta que doble el volumen y decirles si sobra harina así si le sobra la harina con la maicena no lo vayan a tirar miren yo sé cobrar en los chinos de esta bolsita y entonces aquí le voy a poner harina mezclada mezclada con maicena para pan enrollado entonces así ya cuando yo vaya a necesitar la próxima vez pues la verdad que ya lo tengo y nadie me lo va a coger porque saben que esta harina es para hacer los panes enrollados o sea miren al tener la fécula de maíz ya verán a ver como sale de crocantitos los panes miren y una forma muy rápida de hacer el pan enrollado entonces estas bolsitas que son de abre fácil pues miren viene genial vean ahí yo lo guardo y ya volvemos cuando el pan esté ese doblado el volumen y bueno vamos a ver como están los panecitos estos están sumamente hermosos vean 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 lo que ha crecido le he dejado dos horitas y ha crecido un montón miren aquí vamos a sacar el otro lado también vean miren como están hermosos hermosos y ahora voy a batir un huevito que este estaba como roto aquí miren vamos a poner el huevo y lo voy a batir a mi siempre me gusta echarle un poquitito de agua al huevo un poquito de agua me gusta echarle miren ahora yo lo voy a a batir bien para pincelarlo miren entonces ahora voy a pincelar que esto en el horno van a crecer todavía muchísimo más miren entonces ahora ya les voy pintando todo muy bien van a salir súper crocantes y deliciosos vean es una receta muy facilita para poder hacerlo en casita y hacer los sanduchitos de cerdo ahora con el cerdito que ha sobrado el hornado de fin de año y bueno amigos aquí acaba de salir el pancito bueno este ya le saqué hace rato este pancito es más suave este pancito lo he dejado en 20 minutos y este pan de aquí le he dejado en media hora al dejarle más tiempo miren esto vean es que suena vean miren entonces está doradito por debajo está esto está caliente que acaba de salir vean vean acaba de salir entonces ahora le voy a dejar entibiar le voy a sacar le voy a sacar en una rejilla para que se enfríe si quieren dejarle más tostaditos como les digo tienen que dejarle más tiempo vean cómo están los pancitos los pancitos están sumamente deliciosos deliciosos para hacer los sanduchitos de cerdo vean está miren queda espectacular y ahora en cuanto se enfríe vamos a hacer los sándwiches voy a abrir un pancito para que vean miren vamos a abrir de este lado de acá me parece que así vamos a abrirlo mejor no sé si abrirlo de este lado de este lado miren cómo suena vean miren cómo están por dentro los pancitos súper súper deliciosos y crocantitos el que está más suave pues claro se va a cortar mucho mejor miren porque está suavecito vean miren cómo salen los panecitos están deliciosos voy a preparar los bocadillos voy a hacer la ensalada y en un ratito preparamos ya bueno miren por aquí tengo yo lo que me sobró del hornadito tengo por aquí cuerito vean el cuerito está sumamente crocantito vean vean miren miren vean está súper súper delicioso y voy a hacer por aquí tengo también un poquito de ensaladita y tengo la lechuga aparte entonces vamos a ir preparando los sanduchitos miren aquí que está crocantito ha pasado un buen rato y está crocante el pancito los de acá están más suaves y entonces ahora pues voy a ir cortando la pierna la pata del cerdo miren voy a voy a coger una pinza vamos a hacer como si estuviéramos en los en los puestos de sanduches allí lo corta más fino pero yo lo voy a poner más anchito vean aquí vamos a coger así y voy a ir cortando miren así lo más fino que pueda a ver si puedo cortar bien porque miren así y así voy a ir cortando con todo miren aquí yo ya he cortado yo creo que con esto ya tengo bastante para mis sanduchitos y entonces voy a poner un plato que mi hijo quiere dos tengo que ir cortando también otro pancito él quiere tostaditos miren le voy a rellenar en este pancito vamos a hacer de primeramente coger miren cogemos el caldito y le untamos por la parte de aquí para que dé saborcito vean así y entonces ahora voy a coger la pinza miren vamos a coger y vamos a poner la carnecita así que esté bien despachadito y nos vamos a ir a vender los sanduchitos voy a coger otra cuchara miren aquí le echamos la salsita y le echo la lechuga también vean vean esto está delicioso miren y le echamos un poquito de caldo y aquí le vamos a poner un trocito de cuero vean para que se venda estupendamente bien miren así es como queda el sanduchito y así le voy a preparar todos los sanduches y ya les presento y miren aquí tengo los deliciosos sanduches de chancho que están sumamente ricos que se puede hacer con la piernita pavo de lo que les haya sobrado de pollo se puede hacer y entonces están muy deliciosos espero les guste esta recetita y hasta el siguiente video chao chau Gracias.